Vamos a hablar de un tema, pero que no tiene que ver con el estado de ánimo puntualmente, sino con un tema ya de una pérdida de peso radical o bastante drástica que ha tenido en este caso Luis Miguel, el Sol de México, porque se ha sometido a este tema del ayuno intermitente, así se le denomina, el ayuno intermitente y ha podido perder en poco tiempo más de 20 kilos. Si ahí estamos viendo la nueva imagen de este artista y hacemos la comparación también quizás en un momento, ahí está perfecto, cómo está ahora y cómo lucía antes, porque incluso hay otras imágenes donde se le veía bastante subido de peso y ahora mira tú cómo ha logrado bajar, aunque también, siempre están ahí la gente que está mirando, que tiene ese ojo clínico, que dicen que está con arrugas, que se le ha descolgado la piel, en fin, puede ser también propio del tema de bajar de peso de forma tan radical, ¿no? No tan drástica. Se está acomodando la piel. Baja de peso, pero mira el rostro, qué tal cambio, ¿no? Total. Los cachetes desaparecieron, partner. Total, total. Se puede, se puede. Así que, bueno, vamos a hablar de esto, el ayuno intermitente que ha denominado Luis Miguel en este caso, que él puso en práctica y que lo ha ayudado a bajar 20 kilos. 20 kilos o hasta un poco más de 20 kilos. Así que estamos con la especialista con la doctora Slovenia Ulloa. Bienvenida, ¿cómo está? Gracias por estar aquí. Y a ver, comente, nos explíquenos, ¿de qué se trata este tema del ayuno intermitente? ¿Si es bueno o no es bueno? Es, claro, bueno, muy controversial en realidad, ¿no? Porque dentro de la ciencia de la nutrición tenemos dos posiciones. Ya. Aquellos especialistas que lo recomiendan y aquellos que no. Pero ojo, no es para todos. Por ejemplo, al ayuno intermitente habla, dejar de comer por cierta cantidad de horas, que puede ser desde 6, 8, 16, 24, 36 horas. ¡Guau! O sea, estamos hablando matarte de amor. O sea, el día y medio, no comer nada. No comer nada. Lo que mencionaba Luis Miguel es que había hecho una dieta de 36 horas de ayuno. ¡Guau! Y eso era como que un día, después dejaba otro día, así que volvía a hacer, así. En realidad yo le llamo la dieta de Mahatma Gandhi, ¿no? Hacer huelga de hambre, ¿no? Que es tal cual. ¿Y qué es lo que hace que viva esta persona? Agua. O sea, solo consume agua. Sin agua te mueves. Te mueves, claro. Pero con agua puedes vivir. Pero ¿qué es lo que pasa en tu cuerpo internamente? A ver, explíquenos. Nosotros usamos los músculos para reserva de energía. Claro. Entonces una persona, por ejemplo, entrenada, que hace ejercicio, que come bien, un día pues que no coma, no pasa nada. Pero ¿qué pasa si yo soy una persona que no hago ejercicio, como mal y encima no como? Lo primero que voy a consumir es mi masa muscular. Y es por eso que se descuelga la piel. Y eso es peligrosísimo. La imagen que todos están diciendo, ¿no? Oye, pero se le ve todo con la piel caída. Entonces se puede hacer la respuesta al ayuno intermitente. Exacto. Muchas mujeres también optan por dejar de comer y solamente un almuercito, algo chiquito. ¿Y qué pasa? Las celulitis, los famosos murciélagos. Los brazos murciélagos. Exacto, exacto. Entonces la culpa en realidad es que hay que saber comer. Ahora, por ejemplo, si tú quieres comer tres veces al día, suficiente. Ya no hay que comer las famosas colaciones o entre comidas, ¿no? Pero en realidad lo que nosotros tenemos que hacer es tener siempre nuestros alimentos a la hora. Ahora, si yo soy una persona que sufre de gastritis, tu ayuno intermitente te va a matar. Claro, es malísimo. Porque no recibes la comida en el momento indicado. Alguien que no puede hacer ayuno intermitente es una persona diagnosticada con gastritis. Por supuesto, porque el estómago al no recibir alimento empieza a liberar ácido y te arde el estómago horrible. Y ya te vas incluso hasta el tema de búlcero. Exacto, exacto. Igual, por ejemplo, en los niños jamás. Niño necesita energía para poder andar. Una persona adulta mayor tampoco porque pierde más músculo por parte de su edad también. Pero digamos, dentro de este tratamiento, por llamarlo de alguna forma, ¿Usted recomienda o no recomienda este tema del ayuno intermitente? Yo recomiendo que vaya un especialista nutricionista a hacer su tratamiento de brajar. Que sea en una persona. Pero no de esa forma, no tan extremo, tan radical. No, ahora, como les digo, hay colegas que lo trabajan y bien trabajado se puede hacer. Pero recordemos, necesitamos 100 gramos de carbohidratos mínimo para poder tu cerebro pensar. Por ejemplo, el huevo zancochado. Un huevito zancochado. Ahora, el apio, por ejemplo, es un aliado siempre de las dietas. Y sobre todo aquellos que también hacen este ayuno intermitente. ¿Por qué? El apio tiene fibra. Y esa fibra, acompañada con agua, genera saciedad. Te llena el estómago. A mí no me gusta. Entonces, te quita las ganas. Entonces, hay los bastoncitos de apio que se usa y que se va comiendo mucho. Ah, miren, qué buen detalle. Y el pepino, por ejemplo, tiene bastante agua. Entonces, ayuda a manterte hidratado. ¿Por qué? Porque cuando tú haces ayuno, también te deshidratas, te secas. Y eso es lo que daña la piel también. Entonces, el pepino es un buen aliado para hacer tratamientos de bajar de peso. Pero hay que saber siempre, saber si estoy apto o no estoy apto. Ah, correcto. Muy bien, doctora. Es lo que nos has explicado porque piden para todas las personas con gastritis. Entonces, atención, no seguir los pasos de los famosos que muchos dicen, así bajé de peso. Y muchos dicen, lo aplico. No, te puedes enfermar, las defensas bajan. En realidad, puedes captar virus, enfermedades. Y si pierdes masa muscular, es peligroso. Peligroso porque eso no se recupera. Listo, gracias. Muy bien. Muchísimas gracias a la especialista por estos tips. Pero vamos a cambiar de tema y lo habíamos anunciado. Tenemos una gran visita el día de hoy en El Día con Emilia Drago, ¿no? Que viene.